Bien, también ha mencionado usted, pero para que quede claro, que han recibido donaciones por parte de personas vinculadas a empresas con contratos en vigor con las administraciones públicas. Todas las empresas que figuran ahí, bueno, fundamentalmente el 95% de las donaciones que se recibían procedían de empresas que licitaban con administraciones públicas. Y esto, siguiendo con su explicación, ¿se conocía por parte del presidente y el secretario general en las distintas etapas? Evidentemente. Quiero que me identifique usted las anotaciones que aparecen y que me diga a quién corresponden. J.L. Sánchez. José Luis Sánchez. Es del grupo empresarial Sando. Eso es. ¿Ha efectuado entregas de dinero, señor? Sí. Señor José Mayor, vinculado a FCC. Sí, José Mayor también ha entregado cantidades, sí. Sí, José Mayor, vinculado a Cattu, la me canzoni. Sí, no, 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 no. a Lumbar Kuni